Último día de nuestros seminarios en informática en salud. El día de hoy tendrá como eje principal, como eje rector, la inteligencia artificial y los sistemas de soporte para la toma de decisiones clínicas. Estará dividida en tres secciones, con dos charlas de expertos y un bloque en el medio de que denominamos Cómo hacemos lo que hacemos. Y sin más preámbulos, presentamos a nuestro primer orador. En esta primera charla tenemos el honor de contar con la presencia de Soferrante, que nos hablará de inteligencia artificial para análisis de imágenes médicas. Enzo realizó sus estudios de grado en sistemas en la Facultad de Ciencias Exactas de UNICEN, en Tandil, Argentina. Se doctoró en el Centro for Visual Computing de la Universidad de París y en el INREA. Fue alumno de la Universidad de Stanford. Realizó su postdoctorado en la Biomedical Image Analysis Lab del Imperial College of London. Y a fines de 2017 volvió a Argentina como investigador repatriado del Instituto de Investigación de Señales y Sistemas de Inteligencia Computacional dependiente del CONICEP. y la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, donde trabaja en el desarrollo de métodos computacionales basados en aprendizajes profundos para análisis de imágenes biomédicas. Es además docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y ha dictado cursos sobre aprendizaje profundo y análisis de imágenes biomédicas en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Torcuato de Itela. Enzo, sin más preámbulos, la pantalla y la palabra es toda tuya. Buen día. Hola Ezequiel, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. No estoy pudiendo poner el video... Ah, ahí arrancó. Así que acá estoy. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla. A ver si esto funciona. Ahí vamos. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve muy bien. Buenísimo. Bueno, vamos a ver dónde pongo el cosito este. Bueno, como bien decías vos Ezequiel recién, el día va a ir un poco sobre inteligencia artificial, así que cuando me invitaron a preparar esta charla... Primero me voy a poner en cronómetro porque soy un desastre y la idea es terminar a las 10. Ahí va. Cuando me invitaron a preparar esta charla pensé un poco en, bueno, la audiencia, el público, me dijeron que son estudiantes principalmente de informática en salud, con lo cual entiendo que el público es muy amplio, y yo provengo del mundo de la computación, de las ciencias de la computación, como bien decía Ezequiel, hice el doctorado en estos temas en informática, y aplico nuestros desarrollos en inteligencia artificial al análisis de imágenes médicas. Entonces, pensando un poco en la heterogeneidad probablemente del público, en la cual seguramente habrá gente que proviene del mundo de la ingeniería, gente que proviene del mundo de la salud, pensé en separar la charla como en dos partes, la primera en la que vamos a charlar un poco de qué es inteligencia artificial, y desglosar ahí un poquito algunos conceptos, diferenciar inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, y luego meternos a ver en el mundo de las imágenes médicas qué cosas podemos hacer con estas tecnologías, y cuáles son algunas de las que hemos estado haciendo nosotros en el laboratorio acá, en Santa Fe, como para que vean un poco de las cosas que se hacen también acá en Argentina. Así que si les parece arrancamos con, no sé si hay chances Ezequiel de que la gente pueda hacer preguntas, abrir el micrófono o algo así en el medio, yo no tengo ningún problema, si quieren ir interrumpiéndome, no sé cómo está seteado esto. No, Justi va a escribir eso en el chat, si quieren hacer preguntas, escríbanlas, y después las recopilamos al final y te las voy haciendo, si te parece. Bueno, perfecto, dale, como quieras. Tenemos hasta diez y cuarto, por lo que decía, ¿no? Así que dejamos un rato al final para algunas preguntas, en caso de que surjan. Bien, entonces como les decía, vamos a arrancar aclarando algunos conceptos, para ponernos todos y todas en la misma página. ¿De qué hablamos cuando...? O sea, acá vamos a estar hablando mucho sobre un tipo particular, en el que ahora vamos a llegar, en el que seguramente han escuchado nombrar, de técnica, inteligencia artificial, que está muy en boga en los últimos años, y diría yo desde el 2010, 2012, que es el aprendizaje profundo, o deep learning. Pero vamos a irnos un poco más atrás en el tiempo, y vamos a empezar hablando de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, los orígenes del término se consideran alrededor del año 55, en una especie de workshop que se organizó, lo que se llamó la Conferencia de Inteligencia Artificial de Dartmouth, donde se juntaron muchos investigadores, en aquel momento provenientes del mundo de la matemática y de la ingeniería, a discutir sobre esta idea, si ustedes miran los nombres de muchos de los que se juntaron en aquel momento, son nombres que después van a ser muy importantes en la literatura, y en la construcción de las teorías detrás de la inteligencia artificial, y se empezaron a básicamente construir este concepto. Si nos ponemos a pensar conceptualmente, así de bien a nivel general, la inteligencia artificial es básicamente cualquier comportamiento humano realizado por máquinas. Máquinas que son, de alguna manera, intentan imitar el comportamiento humano. Crear programas de computadora, crear programas informáticos, máquinas de un yacabo, que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el racionamiento lógico. Esto a nivel muy general. Ustedes fíjense que en este paraguas pueden entrar un montón de técnicas. Pero hay una en particular, que es la que ha estado tomando más relevancia durante, diría yo, a partir del 2000, en este caso, que es el aprendizaje automático. Que el aprendizaje automático pone a los datos en el centro de la escena. El aprendizaje automático es una estrategia para alcanzar esta inteligencia artificial de la que hablábamos, que consiste un poco en el estudio y construcción de algoritmos que pueden aprender y hacer predicciones a partir de los datos, y sobre los datos. Y esto es fundamental. La palabra datos y la palabra aprender. O sea, tengo un conjunto de datos y de alguna forma extraigo información de ahí. Y el modelo intenta imitar alguna posible acción humana, o sacar alguna posible conclusión a partir de eso. Y esto difiere de un montón de otras técnicas que existen dentro del mundo de la inteligencia artificial, que tienen que ver con, por ejemplo, reglas de razonamiento lógico, donde no hay una base de datos a partir de la que se aprende, sino que son esquemas de razonamiento construidos desde otra perspectiva. Así que ahí tenemos una primera diferencia entre el mundo de la inteligencia artificial y el del aprendizaje automático. Y hoy en día, con aprendizaje automático, somos muy buenos para resolver algunos problemas de lo que llamamos inteligencia artificial estrecha, narrow AI. Problemas específicos. Es decir, puedo construir modelos muy buenos, por ejemplo, para segmentar imágenes. Para agarrar una imagen como esta y separarla en lo que es cielo, lo que es árboles, lo que es piso, lo que es un elefante. O para clasificar imágenes. Me dan una imagen y puedo decir, bueno, acá hay un perro, acá no hay un perro. Este es un problema que siempre me gusta mostrar, porque nos confunde incluso a los humanos, del chihuahua versus muffin. Quiero distinguir en esta imagen dónde hay un chihuahua, dónde hay un muffin. Bueno, la computadora lo resolvió bastante bien. Pero siguen siendo problemas estrechos, en el sentido de que somos buenos para resolver este problema, nuestro modelo puede resolver muy bien este problema particular, pero si lo corro de ahí, le digo a un modelo que es bueno para clasificar imágenes, ponete a, no sé, a escuchar audio y decirme qué está diciendo una persona, ese modelo no sirve. Por lo menos en el estado en el que está, seguramente habrá que reentrenar. Reconocimiento de voz es otro problema en el que funcionamos muy bien. Bueno, hay muchos problemas de regresión. Bueno, básicamente, acá vamos a estar hablando principalmente sobre imágenes, todavía no nos metimos al mundo de las imágenes médicas, esta primera mitad de la charla va a ser más bien general, de ideas conceptuales. ¿Cuál es el pipeline que seguimos cuando nosotros nos ponemos a desarrollar modelos de aprendizaje automático? Bueno, lo primero que necesitamos es un conjunto de datos a partir del cual vamos a aprender, utilizando lo que conocemos como un algoritmo de entrenamiento. extrae información de esos datos y construye un modelo. Un modelo matemático, un modelo que es un programa, de alguna manera, en el cual aprendo a partir de un conjunto de datos y luego lo uso para hacer predicciones. Para predecir algo del futuro, algo sobre datos que no haya visto. Justamente esa es un poco la idea. Y existen distintos paradigmas dentro del mundo del aprendizaje automático. Uno de los cuales es el aprendizaje supervisado, y es uno de los más difundidos, el paradigma del aprendizaje supervisado. Donde lo que yo tengo es un conjunto de imágenes, en este caso vamos a hablar de imágenes, pero podrían ser otros datos en general. Pero como acá vamos a estar focalizando imágenes, acá por ejemplo tengo, no se debe, muy chiquitito, pero un montón de imágenes de tomografía computada, con su correspondiente anotación. Es decir, la tarea que yo quiero resolver, ya me la dan resuelta de alguna manera. En este caso me dan segmentados a mano los órganos del cuerpo que yo quiero entrenar un modelo, para que después a mí me llega un dato de test, un dato que nunca vi, y yo puedo pasarlo por mi modelo entrenado y resolver esa tarea que estuve viendo en entrenamiento. ¿Por qué se llama aprendizaje supervisado? Bueno, se llama aprendizaje supervisado porque esta especie de etiqueta que le llamamos supervisa el proceso de aprendizaje. Me dice hacia dónde tengo que ir. Pero podría pasarme que yo tengo un conjunto de datos y no tengo etiquetas. Y quiero buscar estructura, por ejemplo, en esos datos. Quiero buscar clusters. Quiero saber cómo se separan más o menos esos datos en un espacio de baja dimensión. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero sí, y de esto no vamos a charlar mucho en la charla, pero quiero que sepan que hay otros paradigmas, como el de aprendizaje no supervisado, donde justamente yo no tengo imágenes con etiquetas. Tengo imágenes solamente. Y me interesa, por ejemplo, buscar clasterizarlas, agruparlas en algún tipo de grupo, de acuerdo a algún criterio, que incluso puedo no saberlo a priori, pero me interesa ver cómo se distribuyen esos datos. Bueno, todo eso tiene que ver con el aprendizaje no supervisado, y no lo vamos a estar charlando mucho acá en la charla de hoy. Y también existen modelos de aprendizaje semi-supervisado, donde lo que hacemos es mezclar datos etiquetados con datos no etiquetados, y entonces tratar de que nuestros modelos funcionen mejor, aprovechando los datos no etiquetados que, como se imaginarán, son datos que son mucho más fáciles de conseguir. Porque etiquetar datos, anotar datos a mano, es algo caro en términos de tiempo, en términos de dinero también, porque se requiere muchas veces mucho expertise, mucha experiencia previa para poder hacerlo. Imagínense, por ejemplo, si tengo que anotar imágenes médicas, y tengo que distinguir entre cuándo una imagen tiene una patología u otra, bueno, eso es algo que tengo que sentar a un experto o una experta a que lo haga, ¿no? Y a esa persona, bueno, hay que pagarle por su tiempo. Con lo cual, obtener... Uy, acaba de caer un rayo, no sé si se escuchó. Pero está un buen tormento acá en la provincia. Bueno, bien. Entonces, ahí ya vimos un poco la diferencia de inteligencia artificial, aprendizaje en sus distintas variedades, y algo con lo que a mí me gusta comenzar siempre estas charlas es preguntándonos, ¿cómo hace una computadora para clasificar una imagen? ¿Cómo se les ocurre a ustedes, que ahí cuando yo les mostraba el perrito y les decía, perro, no perro, o acá en esta imagen que hay un gato y me interesa, entrenar un modelo para que me diga, con un porcentaje, una especie de probabilidad, cuál es la probabilidad de que en esa imagen haya un gato, haya un perro, o haya lo que sea. O si le doy una imagen de rayos X, que me diga cuál es la probabilidad de que esa persona tenga cardiomegalia, o tenga un enema pulmonar, no sé, distintas patologías, por ejemplo, la cantidad de aplicaciones, después ya vamos a ir viendo, en el mundo médico son muchas. ¿Cómo podemos hacer esto? Y bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué ve una computadora cuando ve una imagen? Una computadora cuando ve una imagen ve una matriz de píxeles. Una matriz 2D, en este caso, porque es una imagen 2D, pero si fuera una resonancia magnética, que es una imagen 3D, bueno, vería una matriz 3D, una tabla de números, donde cada número representa un color. Eso es lo que ve una computadora, básicamente. Y entonces, ¿cómo le digo yo a una computadora? ¿Cómo le explico qué es lo que hay en una imagen? Bueno, la idea que siguen los modelos de aprendizaje automático para clasificación de imágenes, es la siguiente. Imagínense que tengo esta foto del perrito acá, del perrito salchicha, la computadora lo que ve en realidad es esa matriz que está ahí, entonces yo lo que tengo que encontrar es alguna forma de describir eso, y decir, bueno, si tiene cuatro patas, si tiene colas, si tiene dos orejas largas, si tiene hocico y es bajito, entonces es un perro salchicha, básicamente. O sea, esto que está acá, es lo que nosotros llamamos características. Que son, de alguna manera, operadores, términos que hablan sobre la imagen, que me dan características, features, de esa imagen, y que yo después las voy a usar para meterlas en algún modelo de aprendizaje automático, y poder explicarlo a una computadora, cuando tiene estas características, entonces es un perro de un tipo, cuando tiene estas otras características, es un gato, o lo que sea. Entonces, imagínense que ahora no queremos un perro, queremos decir si acá hay una bicicleta, más en concreto. ¿Cómo hacemos? Por medio de esta idea del aprendizaje automático, para, o aprendizaje maquinal, en realidad, machine learning es el término que usamos en inglés, la traducción siempre queda medio rara, pero en este paradigma clásico, en el enfoque tradicional, si yo iba hace, les diría, 15 años, y les decía a una computadora, quería entrenar a una computadora para hacer esto, ¿cómo lo hacía? Bueno, lo hacía así. Entraba a la imagen, de alguna manera, y lo que hacía era pasar por un proceso manual, entre comillas, ahora vamos a ver por qué manual, pero de extracción de características, donde yo básicamente a la imagen, la convierto en otras representaciones, que me dan distintas características de esa imagen. Por ejemplo, que miran a los bordes de la imagen, que miran cómo se orientan esos bordes de la imagen, en esto que está acá, y esto que está acá son extractores de características, fue un tema de investigación muy fuerte, entre los años 2000 y 2010, en la comunidad de visión computacional, que es la comunidad que se encarga de desarrollar estas cosas, la comunidad científica, a la que yo pertenezco. Entonces extraía estas características, y después transformaba eso en un vector de números, en una lista de números, donde yo me quedaba con las características más importantes y más relevantes para el problema que quiero resolver. ¿Qué sé yo? El color promedio de la imagen, la varianza de la media, la varianza de distintos momentos estadísticos, bueno, un montón de cosas que se pueden sacar a partir de estas imágenes, que al fin y al cabo, recuerden, eran matrices de números. Y finalmente lo que hacía era meter esto en un clasificador. Básicamente esto que están acá, serían como cada puntito representaría una imagen, y esto entra en un modelo que aprende a separar una clase de la otra, mirando a estas características. Y esto que yo les muestro acá con una bicicleta, es exactamente lo mismo que se hacía con una imagen médica, cuando uno quería separar una clase de la otra. Y finalmente hacía una predicción si lo que hay ahí es una bicicleta o no, si esa persona posee una determinada patología o hallazgo radiológico o no, etc. El tema con esto, es que este paso que yo les cuento acá, era sumamente artesanal. En el sentido de que esta extracción de características, había que hacerla a mano, tenía que yo decirle a la computadora cuáles eran las características que me interesaban para resolver ese problema. Y como se imaginarán, ese es un problema que no es simple. Decirle a una computadora qué tiene que mirar una imagen, para poder decirme si es bicicleta o no es bicicleta. Y acá es donde aparecen estos modelos, de los que se empezó a hablar mucho a partir del año 2010, más o menos, que son los modelos de Deep Learning o aprendizaje profundo. Que, si habíamos dicho, inteligencia artificial, aprendizaje automático, Deep Learning es algo que está ahí adentro. Es un subconjunto de técnicas para implementar aprendizaje automático. Donde la idea es que estos modelos van a estar basados en aprender representaciones de los datos de entrenamiento en múltiples niveles de abstracción. O sea, voy a pensar, voy a mirar mis datos, voy a mirar mis imágenes a múltiples niveles de abstracción. Y voy a componer módulos simples que van a ir sucesivamente, y ahora vamos a ver cómo, transformando estas representaciones en otras representaciones de mayor nivel de abstracción. ¿Y cuál es el mayor nivel de abstracción al que podemos llegar? Bueno, si una persona tiene o no tiene cardiomegalia, o la pregunta que me estoy respondiendo, o si en esa imagen hay o no hay una bicicleta, por ejemplo. Entonces, la idea es que vamos a tener modelos que van a tomar mi imagen, ahora, y la van a procesar, de alguna manera, a distintos niveles de abstracción. ¿Y qué serían los niveles de abstracción en una imagen? Bueno, en principio vamos a hablar de bajos niveles de abstracción cuando lo que miran son pequeñas estructuras, como bordes, esquinas, y si yo empiezo a, y se miran con estos tipos de filtros que están acá, no importa, no vamos a entrar al detalle hoy, pero lo que quiero también es un poco desmitificar qué es lo que pasa dentro de estos modelos, no hay magia acá. Lo que pasa acá es matemática, de alguna forma, y ahora vamos a ver que es una matemática bastante simple. Entonces, lo más bajo es, los niveles de abstracción más bajos se especializan en estas low, perdón, estas características de bajo nivel, low level features, y después las empiezo a componer, ¿sí? Para lograr estructuras más complejas, y yo compongo bordes, puedo formar, puedo darme cuenta de si hay un círculo, por ejemplo, en determinada manera, y luego partes, y finalmente eso entra en un modelo de clasificación. Lo interesante de estos modelos de aprendizaje profundo que miran a los datos en distintos niveles de abstracción, es que esto que está acá sucede todo junto. Y yo en un único modelo entreno la extracción de características que me sirve para clasificar esa imagen con el clasificador que sabe separarlas. Todo eso se aprende junto, y entonces ya no tengo el problema que tenía antes de que tenía que ir a mano a definir las características y explicarle a la computadora cómo extraerlas para después meterlas en un clasificador, sino que ahora el modelo va a aprender las características que son útiles para separar bicicleta de no bicicleta, para separar, no sé, cardiomegalia de no cardiomegalia, etc. Esa es un poco la idea y el gran cambio de paradigma que se produce cuando pasamos de las handcrafted features, de las features hechas a mano, explicarle todo a la compu, a modelos que aprenden estas características. Y la gran pregunta es ¿qué hay ahí adentro? ¿Qué es ese modelo que es tan potente que puede aprender a clasificar y también a caracterizar? Bueno, lo que tenemos ahí adentro son redes neuronales artificiales. Seguramente también durante los últimos años las hablan, escucho a nombrar, en esas imágenes las que aparece un cerebro así de una especie de robot que mira al infinito y qué sé yo. Pero vamos a sacarle un poco el mito también a qué son esas redes neuronales artificiales. Esas redes neuronales artificiales son básicamente sumas, una sumatoria de variables de entrada, píxeles, podemos pensar en este caso los píxeles son los valores de los píxeles son las variables de entrada, por unos pesos W que yo voy a aprender que son lo que le vamos a llamar los parámetros de mis redes neuronales convolucionales. Mis redes neuronales artificiales en general. O sea, es eso una red neuronal. Es básicamente una suma de valores que entran con valores que estoy aprendiendo se multiplican en este producto que está acá y eso me da un numerito que después lo que va a pasar es que se lo voy a pasar a otra neurona y a otra pero básicamente esto que está acá y luego lo paso por una función no importa demasiado eso que está ahí es una neurona artificial. O sea, es una función matemática donde entran píxeles en este caso imagínense o entran características si ustedes tienen datos tabulados y les interesa clasificar si los datos tabulados corresponden a pacientes que pueden llegar a desarrollar problemas cardíacos o no lo que sea son números que los multiplico por pesos que aprendo en este proceso de aprendizaje cuando hablamos de aprender acá estamos justamente hablando de aprender cuáles son los números que tengo que poner en este producto y que después pasan por acá y sale el valor que yo estoy buscando que salga esa cosita que está ahí es una neurona artificial nada más y nada menos un producto el chiste de los modelos de aprendizaje profundo y por qué se llaman aprendizaje profundo es porque hay estos modelos que son tan simples estos modelos simples de los que les hablaba antes los empieza a apilar en capas y entonces yo compongo por medio de funciones muy simples funciones muy complejas porque si yo la salida de una de estas neuronas se la doy como entrada a otra neurona y así sucesivamente empiezo a componer funciones matemáticas que son realmente muy complejas aunque partan de algo muy simple y eso es lo que le da el poder de representación a estos modelos tan importantes fueron estos desarrollos que en el año 2019 es un artículo que salió en el New York Times le dan el premio Turing el premio Turing es el premio Nobel de la informática a los tres pioneros que desarrollaron la teoría y la tecnología necesaria para entrenar estas redes profundas porque como vamos a ir viendo en lo que resta de la charla básicamente esta tecnología este desarrollo que mezcla teoría con ingeniería hay mucha ingeniería detrás de esto revolucionó el campo de la ciencia de la computación en general y el campo del análisis de imágenes en particular pero hoy en día cualquier cosa de la que ustedes vean que tiene que ver con audio imágenes procesamiento del lenguaje natural del texto escrito en general va a estar usando modelos basados en esas redes que yo les mostraba entonces esas redes neuronales no son más que una función matemática que recibe parámetros de entrada X son básicamente las variables de entrada y parámetros que voy a aprender y me dan una Y que es el valor que yo finalmente quiero decir entonces saquémosle el velo de alguna manera a estos modelos y lo que hay adentro es eso son funciones matemáticas que se entrenan dentro del paradigma de aprendizaje supervisado que yo les contaba por medio de una función de pérdida no importa no vamos a entrar mucho en el detalle acá si hay gente que proviene del mundo de la ingeniería y de los problemas de optimización bueno básicamente lo que hacemos es optimizar los parámetros de esta red para que me saquen la etiqueta cuando entra una imagen por ejemplo la etiqueta deseada la etiqueta que yo busco y para eso uso una función de pérdida que es básicamente una función que me dice cuando el modelo que yo entreno está funcionando bien me da un valor muy chiquito cuando el modelo que yo estoy entrenando funciona mal me da un valor muy grande y lo que trato de hacer es minimizar esa función de pérdida aprender los parámetros de mi red para minimizar esa función de pérdida bueno y como lo aprendemos a eso cuál es el algoritmo que usamos es un algoritmo de optimización que se conoce como gradiente descendente no vamos a entrar en el detalle de esto me parece no creo que sume demasiado ahora pero básicamente si cursaron alguna materia de matemática básica habrán visto lo que es una derivada y una derivada indica la dirección de crecimiento de una función bueno si yo sigo la dirección opuesta voy a caminar en la dirección que minimiza este funcional que estoy tratando de minimizar justamente pero bueno no es la idea de la charla meternos mucho más en detalle quienes les interese esto después al final les voy a dejar algunos recursos para quienes quieran aprender un poco más puedan hacerlo como les decía estas redes están buenísimas pero así como estaban pensadas al principio no estaban pensadas para procesar imágenes estaban más bien para pensar otro tipo de estructuras pero existe un tipo particular de redes neuronales artificiales que están pensadas para el análisis de imágenes que son las que usamos cuando trabajamos con imágenes médicas y que están inspiradas en el sistema visual de mamíferos y acá seguramente todos y todas ustedes saben mucho mejor que yo sobre esto porque yo no problemo del mundo de la biología ni de la biomedicina pero bueno en el año 1962 Hubel y Wiesel publican este trabajo que fue muy importante en su carrera que de hecho después en parte les hace que le otorguen el premio Nobel que es un trabajo que proviene del mundo de la medicina de la neurociencia en principio que lo que hacía era hacer un experimento conectándole un electrodo a un gato a un mamífero en la corteza visual del cerebro y mostrándole distintos patrones en una en una en una pantalla una barrita que se iba moviendo de distintas maneras y lo que hacían era analizar cómo esas neuronas se iban activando porque fíjense que yo acá les hablé de neuronas artificiales al principio redes neuronales artificiales neuronas artificiales ¿por qué le llamamos así a esa sumatoria de valores? bueno porque está inspirada de alguna manera en cómo funcionan las neuronas de nuestro cerebro que de alguna manera disparan o no disparan un valor en función de lo que llega por medio de los axones y bueno eso y las membritas y los canales de comunicación en el cerebro estos sistemas tratan de emular de alguna manera eso con modelos muy simples claramente entonces en este caso este paper que les estoy mostrando del año 62 simplemente buscaba entender cómo funcionaba el cerebro del gato pero la parte fíjense que acá la parte que se encargaba ya de procesar información visual y en esa búsqueda lo que encuentran Hubble y Wizard midiendo la respuesta eléctrica del cerebro del gato al estimularlo con patrones simples en una pantalla encuentran que las neuronas de la corteza visual temprana se organizan de forma jerárquica justamente donde las primeras neuronas las neuronas que están más cerca de la retina de alguna manera reaccionan a patrones simples como líneas y las posteriores capas empiezan a reaccionar a patrones más complejos combinando las activaciones que reciben y esto probablemente les haga acordar mucho a lo que les conté recién de estos modelos de aprendizaje profundo que aprenden solos las características que necesito para entender una imagen y bueno justamente porque esos modelos que yo les conté recién están inspirados en este paper de Hubble y Wiesel y en sucesivos trabajos computacionales que se fueron dando después bueno y este modelo en el modelo que ellos proponen las neuronas de las capas superiores tienen lo que llaman mayor campo receptivo no vamos a entrar mucho en el detalle de eso pero básicamente pueden mirar a un área más amplia de la entrada de la imagen que las neuronas que están más cerca de la retina eso fue en el año 62 no existía la computadora básicamente esto era un estudio totalmente de biomedicina ahora o de biología en el año 80 llega y publica Fukushima que es un investigador japonés una de las primeras redes neuronales artificiales inspiradas en lo que Hubble y Wiesel habían visto en el cerebro de los mamíferos se llamó el neocognitrón estamos hablando del año 80 de nuevo y básicamente empieza a aparecer esta idea de apilar capas y de ir ampliando el campo receptivo de las neuronas a medida que voy avanzando por el procesamiento de esta imagen acá se ve clara la idea de campo receptivo como se va ampliando a medida que entra una imagen y de alguna manera las neuronitas de las capas van mirando a partes simples y luego las otras las van componiendo eso fue en el año 80 en el año 1998 y ya nos estamos acercando bastante más acá Jan Lecun Joshua Benzio dos de los que ganaron este premio Turing del que les digo el premio Turing en 2019 entre otros proponen un tipo especial de red neuronal que son las redes neuronales convolucionales que básicamente llevan a la práctica las ideas que habían estado proponiendo Fukushima y Hubel y Wiesel a nivel biológico y a nivel artificial y logran construir estas arquitecturas de redes neuronales que ya dejan de ser una neurona dos neuronas ya empiezan a ser miles o millones de neuronas interconectadas de alguna manera para procesar imágenes por medio de lo que se conoce como operación de convolución que tampoco vamos a entrar mucho en detalle acá la gente que viene al mundo de la ingeniería probablemente la conoce pero donde lo que pasa es que a las imágenes que van entrando a la red las voy a empezar a transformar automáticamente en cosas que ya dejan de ser imágenes sino que son características que les voy a extrayer y el chiste de estas redes neuronales es que aprenden estos filtros ven esa cosita que se desliza y que me termina sacando lo que llamamos un feature map o una imagen transformada estas redes neuronales aprenden esas características por sí solas aprenden cuáles son los filtros útiles para resolver el problema que yo quiero resolver ese paper que les mostraba ahí fue del año 1998 y en el año 2012 se produce un quiebre en el mundo de la computación dado por estos modelos el mundo de la computación y de la investigación en computación tal vez ustedes sepan que se organiza mucho en torno a competencias ahora más que antes pero antes también se hacía ImageNet es una competencia en la cual tenemos una base de datos de 15 millones de imágenes organizadas en mil categorías y la idea es entrenar un modelo que aprenda a clasificar esas imágenes en esas mil categorías o sea tengo un modelo bueno además a detectarla pero no importa en principio a clasificarla y miren este gráfico que yo les muestro acá ustedes saben que cuando entrenamos un modelo lo que medimos es cuál es su tasa de acierto incluso como un test cualquier modelo de estos podemos saber cuál es su tasa de acierto o tasa de error una inversa de la otra en este caso lo que vemos acá en naranja es el error que tenía el método que ganó esta competencia ImageNet en el año 2010 en el año 2011 en el año 2012 y asociadamente fíjense que en el año 2010 el mejor método que participó ahí tenía un 28% de error o sea le pegaba prácticamente a un tercio de las imágenes las clasificaba ah perdona tres cuartos de las imágenes la clasificaba bien pero un cuarto casi no la clasificaba bien en 2011 se mejora un poquito ese error y fíjense lo que pasa en 2012 pasamos de tener 26% de error a tener 16% de error es un montón de mejora estoy bajándole un 10% y bueno ¿qué pasó en el año 2012? en el año 2012 se usó el primer modelo basado en redes convolucionales para 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 esta competencia internacional y fíjense otra cosa que pasó en el año 2012 lo que está en azul es la cantidad de métodos que fueron entrenados usando GPU ¿qué es una GPU? es la placa de procesamiento gráfico la que usamos para procesar gráficos en una computadora básicamente para jugar a los videojuegos fueron creadas para eso para renderizar cosas en 3D y qué sé yo sin embargo esa tecnología se pudo aprovechar también para entrenar para básicamente para hacer cómputo paralelo porque son placas que tienen unidades muy simples que computan muchos procesos simples en paralelo entonces el año 2012 fue un año quiebre en este mundo de las imágenes y de la predicción porque se logró bajar mucho ese error por medio del uso de redes neuronales convolucionales que fueron entrenadas en GPU y a partir de ahí fíjense qué pasa en el 2013 ya 60 equipos que compitieron en esa conferencia en esa en esa competencia entrenaron sus modelos con GPU en el 2014 ya 110 básicamente todo el mundo entrenaba con GPU y el error siguió bajando porque fuimos mejorando estos modelos pero básicamente basados en redes neuronales convolucionales yo les mostré recién ahí hasta el año 2012 2013 fíjense que acá en 2010 2011 cuando el error estaba en estos valores que mostraba hacíamos mucho feature engineering es decir esta extracción manual de características acá ya pasamos al mundo de las redes neuronales convolucionales a partir de 2012 y es cuando el error empieza a bajar tanto y ya en 2017 prácticamente estamos sobreajustados a este dataset de 15 millones de imágenes ya los modelos se lo conocen de memoria por decir de alguna manera ¿qué pasó en 2012? ¿cuál fue la revolución de alguna manera que a partir de ahí se empezó a reescribir la computación completa usando deep learning no solo las imágenes el procesamiento de lenguaje natural el procesamiento de señales el procesamiento de audio incluso la ingeniería de software muchísimos áreas que hacen a las ciencias de la computación empezaron a usar estos modelos para resolver sus propios problemas y lo que pasó en 2012 fue que tuvimos tres factores que confluyeron tuvimos datos tuvimos estas bases de datos de 15 millones de imágenes anotadas lo cual no era fácil de tener en años anteriores tuvimos modelos estas redes neuronales convolucionales de las que hablaba pero muy importante también tuvimos GPU tuvimos hardware en el que pudimos entrenar estos modelos usando todos esos datos porque ustedes piensen que no es tan fácil meter en memoria de una computadora todos esos datos al mismo tiempo hay mucha ingeniería ahí detrás mucha algoritmia mucho pensar cómo hacer para entrenar estos modelos bueno estos factores confluyeron y se pudo lograr este modelo y a partir de ahí se empiezan a construir sobre eso de alguna forma acá vemos cuál es la salida para muchas imágenes por ejemplo de este tipo de redes por ejemplo miren esta foto de acá de un leopardo me dice bueno la clase con más probabilidad para esta es leopardo pero la segunda clase con más probabilidad es shawar y la tercera es chita que son si uno lo piensa tres felinos muy parecidos con lo cual lo que me dice la red no lo está diciendo aleatoriamente claramente aprendió algo que permite poner cerca en algún espacio los jaguares los leopardos y las chitas o en esta imagen donde se ve un dálmata y se ve acá algo que parece una cereza bueno la red me dice que hay un dálmata con mucha probabilidad y segunda clase aparece grape que sería algo parecido a una cereza y así podemos analizar mucho y en general vamos a encontrar que las salidas de estas redes las salidas probabilísticas que me dan estas redes tienen sentido incluso yo les muestro a ustedes este dibujito en donde es un juego de estos de percepción donde a veces lo que estamos viendo parece un conejo y a veces lo que estamos viendo parece un pato ahí fíjense que parece un pato y la red me está diciendo hay un pato lo que están viendo acá es la probabilidad de que sea pato y abajo están viendo la probabilidad de que sea conejo y cuando para uno visualmente pasa de ser pato a conejo también pasa de ser pato a conejo para la red de alguna manera esto es un experimento que hizo alguien usando la la API de Google Cloud Vision así que esto para decir que lo que estas redes hacen empieza a tomar algún sentido semántico bastante parecido a como lo vemos nosotros bien y hasta acá llega la parte de inteligencia artificial deep learning aprendizaje automático donde quería clarificarles estos conceptos y mostrarles a un nivel muy general qué es lo que hay detrás de esos modelos que usamos espero haber sacado un poco el mito ahí para quienes tal vez no conocían exactamente qué pasaba de que lo que pasa ahí no es más que productos de sumatorias que después entran en otras sumatorias y pasan por funciones no lineales y así pero es un modelo matemático y ahora sí nos metemos a la parte de análisis de imágenes médicas en donde bueno también acá tenemos seguramente radiólogos radiólogas médicos expertos en análisis de imágenes no tengo que venir a decirles yo a ustedes qué son las imágenes médicas pero bueno como el público es heterogéneo también probablemente tenemos gente que viene del mundo del sistema de los sistemas de información entonces vamos a a definir algunas cosas simples una imagen médica es básicamente una imagen utilizada para crear representaciones del cuerpo humano o partes del cuerpo con propósitos clínicos o para investigación en ciencia médica tenemos muchísimas modalidades de imágenes desde rayos X hasta imágenes de tomografía computada tenemos imágenes de resonancia magnética tenemos imágenes funcionales tenemos imágenes estructurales tenemos imágenes de ultrasonido tenemos imágenes en el tiempo o sea la cantidad de modalidades que existen son muchas existen también a múltiples escalas podemos ir desde escalas más macro a escalas más micro en múltiples dimensiones pueden ser en 2D pueden ser en 3D o pueden ser en 4D y también como les decía imágenes que representan estructura anatomía aire agua bueno donde uno puede ver distintos tipos de tejidos o imágenes funcionales donde lo que vemos tiene que ver con liberación de oxígeno con diferentes parámetros como las resonancias magnéticas funcionales etcétera que no son estructurales sino que son más bien tienen que ver con la función de lo que está pasando en la imagen en ese momento en el cuerpo ¿por qué les muestro todo esto? ¿para qué me pongo a mostrarles tanta variedad de imágenes y qué sé yo? bueno porque toda esta variedad de imágenes da lugar a que nosotros en el mundo de la computación tengamos un montón de materia prima con la cual trabajar y existe un área particular que es el área de análisis de imágenes biomédicas que es un área altamente interdisciplinar donde confluyen la medicina la física la computación la biología la matemática y donde lo que pensamos son métodos y técnicas métodos y técnicas perdón que me permitan extraer información útil a partir de estas imágenes médicas ¿sí? y esa información útil puede servir a muchos propósitos para la investigación para el diagnóstico de enfermedades para el seguimiento de terapia para las intervenciones quirúrgicas es muy amplia pero lo importante de este área es esta cuestión que está acá que me parece que también está muy relacionada con la maestría que ustedes están cursando que es la interdisciplina confluimos gente que provenimos de distintos campos hablamos de distintos idiomas ¿y qué problemas nos interesan en este área? bueno muchos de los problemas que yo les conté en el mundo de las imágenes clásicas de las imágenes de fotos los trasladamos a el mundo de las imágenes médicas pero las técnicas que usamos para resolverlo basadas en redes convolucionales y lo atacamos a esto con deep learning son básicamente las mismas y entonces nos podemos encontrar por ejemplo con problemas de localización de objetos donde nos interesa localizar órganos o lesiones en alguna en alguna imagen o problemas por ejemplo acá estamos localizando un nódulo pulmonar en una imagen de rayos X o problemas de segmentación donde lo que me interesa es asignar una etiqueta a nivel píxel es decir a cada píxel de la imagen decirle vos sos un pulmón vos pertenecés a la clase pulmón vos pertenecés a la clase riñón y así sucesivamente o vos pertenecés a la clase tumor cerebral vos no porque me interesa cuantificar medir ver la forma que tienen esos órganos que tienen esas lesiones ver la distribución en el espacio tengo que encontrarlo o problemas de una granularidad mucho más gruesa como el de clasificación donde no digo nada a nivel píxel como decía en el de segmentación pero si digo algo a nivel imagen entonces me dan una imagen y tengo que decir simplemente si este paciente está sano o es patológico o si este paciente tiene un hallazgo radiológico específico hay bases de datos muy grandes que han sido liberadas en los últimos años sobre las que estamos trabajando de hecho que tienen un montón de etiquetas para imágenes etiquetas que bueno de dudosa procedencia a veces de dudosa calidad pero en principio se utilizan bastante que fueron generadas en base a análisis automático reportes radiológicos y algo que está bueno es que muchas veces estos modelos de redes neuronales profundas que yo les mostraba suelen ser muy criticados en la comunidad en general y particularmente en la comunidad médica porque dicen que pierden explicabilidad pierden explicabilidad en el sentido de que muchas veces no sabemos qué está pasando dentro de esas redes sí sabemos que es un producto de sumas tengo variables de entrada pesos que estoy aprendiendo le saco un producto lo paso por una función y eso entra en otra y así sucesivamente pero no sabemos realmente qué significa lo que está pasando y eso es verdad perdemos interpretabilidad en algún sentido comparado con métodos clásicos en los cuales era más simple decíamos bueno si el color del área del pulmón es muy clarito entonces hay un no sé antes teníamos como una razón más explicativa porque teníamos las características separadas una de la otra acá esto se aprende automáticamente entonces perdemos un poco de explicabilidad sin embargo en el área de investigación en estos temas mucho del trabajo está yendo hacia poder explicar estos modelos y entonces por ejemplo preguntarle a una red bueno qué miraste para decirme que este paciente tiene cardiomegalia por ejemplo y entonces que la red me devuelva un mapa de calor donde la zona roja indica la zona que miró y la zona azul la zona que ignoró por ejemplo y entonces si yo veo que para decirme que este paciente tiene cardiomegalia miró al corazón bueno entonces tiene bastante sentido lo que me está diciendo o si para decirme que este paciente tiene un nódulo pulmonar miró a la zona donde de hecho está el nódulo bueno entonces también tiene bastante sentido lo que me está diciendo ¿sí? estos métodos de alguna manera me permiten auditar explorar estos modelos y preguntarles cosas otro problema que trabajamos mucho en el área de análisis de imágenes médicas de hecho el problema en el que yo hice mi tesis doctoral antes de que existieran estos modelos en el año 2012 cuando recién estaban empezando a aparecer todas estas cuestiones relacionadas a deep learning es el problema de registración de imágenes o alineación de imágenes sobre todo la gente que trabaja con imágenes cerebrales muchas veces hace uso de esto que es donde yo tengo dos imágenes que pueden pertenecer al mismo paciente en distintos instantes de tiempo que se yo un año atrás y ahora o pueden ser dos pacientes distintos y me interesa alinearlas ponerlas en correspondencia espacial o pueden ser por ejemplo dos modalidades de imagen distinta una imagen funcional y una imagen estructural y me interesa alinearlas para poder comparar píxel a píxel qué es lo que está pasando ahí entonces poder ver bueno qué sé yo tenía lesiones de materia blanca hiperintensa aparecieron nuevas lesiones en el cerebro después de un año o no aparecieron bueno para poder hacer ese análisis necesito poner las imágenes en correspondencia alinearlas y eso muchas veces implica deformar una imagen para acomodarla porque pueden haber deformaciones qué sé yo no tanto en una cabeza en un cerebro pero sí si la persona se puso de un lado del otro a veces tengo que deformarla y ese es el problema de registrar o alinear imágenes otro de los problemas que también trabajamos mucho en el área de análisis de imágenes médicas otra cosa que ha tenido también mucho mucho énfasis en los últimos años en lo que tiene que ver con la radiómica la extracción de características a partir de las imágenes que después pueden ser correlacionadas de alguna manera con por ejemplo si un tumor es benigno o maligno a partir simplemente del análisis de imágenes sin tener que llegar a una biopsia por ejemplo o poder extraer algún tipo de indicador al respecto desde una imagen buscar características en las imágenes que me permitan establecer este tipo de asociaciones y por qué deep learning hasta acá vimos deep learning por un lado imágenes médicas y los problemas que atacamos por el otro bueno lo que empezó a pasar esto que está acá es la cantidad de publicaciones en PubMed PubMed la base de datos de publicaciones médicas que contienen en el abstract o en el título la palabra machine learning y la palabra deep learning desde el año 1997 hasta 2017 esto es algo que armó Ben Glock a mi director de postdoctorado hace algunos años y fíjense lo que pasó o sea la cantidad de papers que empezaron a aparecer con la palabra machine learning ya a partir del 2000 y pico 2005 2006 2007 fue enorme pero deep learning en particular la explosión fue exponencial después de que esto sucedió en imágenes naturales empezó a trasladar a la comunidad de imágenes médicas yo participo en MICAI MICAI es la conferencia de imágenes médicas más importante del mundo de métodos computacionales para trabajar con imágenes médicas más importante del mundo desde el año 2012 en el año 2012 no se hablaba de deep learning directamente en el mundo de imágenes médicas sin embargo como fueron pasando los años para el año 2015 2016 de lo único que se hablaba era de deep learning para imágenes médicas fue así exponencial como lo ven acá el crecimiento fue realmente así en la comunidad científica lo que se vivió y bueno para cerrar un poco esta presentación con algunos ejemplos concretos y así dejo unos 15 minutitos al final por si hay algunas dudas para que charlemos les cuento un poco cuáles son algunos proyectos de investigación que estamos llevando adelante acá en Argentina desde que volví en el año 2017 como decía Ezequiel al principio tengo un trabajo en el Instituto de Señales Sistemas de Inteligencia Computacional de la UNL CONICET en Santa Fe Capital y ahí tengo un grupo de doctorandos también trabajamos mucho en colaboración con el Hospital Italiano con algunas startups también como Entelay en Buenos Aires bueno varias distintas colaboraciones y también este es el grupo con el que trabajo de estudiantes doctorales colegas investigadores investigadoras estudiantes de grado también esta es la UNL para quienes lo conocen está en Santa Fe nosotros estamos acá arriba desde donde tenemos una vista muy bonita a la reserva natural en la ciudad de Santa Fe y entonces les voy a contar un poco algunos proyectos en los que estamos trabajando y usando Deep Learning para resolver estos problemas por ejemplo uno de esos problemas es la reconstrucción de implantes craneales ustedes saben que cuando se hace una craneectomía o por alguna razón se remueve un pedazo del cráneo en muchas ocasiones hay que hacer una craneoplastía volver a poner ahí un implante y para eso se usan sistemas CAD sistemas de asistencia al diseño y se reconstruyen manualmente estos implantes bueno lo que nosotros estamos desarrollando son métodos basados en redes convolucionales para que esta reconstrucción porque esto lleva un montón de laburo hacer esta reconstrucción para después poder imprimir un implante usando tecnología 3D o algo de ese tipo poder hacerlo automáticamente y aprenderlo solo a partir de de imágenes básicamente de tomografías computadas en este caso este es el proyecto de tesis doctoral de Franco Matzkin uno de mis estudiantes doctorales y bueno lo que nosotros hicimos fue justamente hacer estos modelitos que ya están funcionando bastante bien que toman una cabeza con craneectomía y le reconstruyen la parte faltante incluso participamos en una competencia internacional de diseño de implantes craneales que se que se hizo el año pasado en MICA y este año está volviendo a ser no ganamos la competencia pero bueno estuvo bueno porque pudimos medirnos contra otros investigadores de otras partes del mundo que están haciendo trabajando el mismo problema y ahí hay un paper que publicamos el año pasado con con Franco y esto es una colaboración que tenemos con la Universidad de Cambridge en Inglaterra y con Imperial College la Universidad de Cambridge es la que nos provee las imágenes en principio y bueno con ello estamos estamos trabajando en esto ese es un problema otro por ejemplo un problema una tesis de grado de ingeniería informática que estoy dirigiendo que es una colaboración con investigadores de Francia donde la idea es poder a partir de una resonancia magnética indicar dónde se encuentran los surcos cerebrales ustedes saben que los surcos son una estructura de interés neuronatómico y bueno Demian Basserman es un científico argentino de hecho que está viviendo en Francia que labura mucho en este problema y necesitaban una herramienta que permita encontrar y separar los surcos en primarios secundarios terciarios y bueno en eso estamos trabajando en el proyecto final de Lautaro en el 2018 ni bien volví también trabajamos con Nicolás Rulletti y Diego Fernández Esleza que es de la UBA por ejemplo en un proyecto donde lo que tratábamos de hacer era entrenar modelos que puedan segmentar al mismo tiempo anatomía como en este caso materia blanca materia gris líquidos y lesiones que estuvieran anotadas lesiones como lesiones de materia blanca o tumores cerebrales obtener modelos que puedan segmentar las dos cosas al mismo tiempo pese a que los datos estaban anotados de forma disjunta ese era un poco el problema frente al que nos chocamos e intentamos entrenar un único modelo que pueda hacer todo esto bueno cada una de estas cosas yo se las cuento acá desde el punto de vista de la aplicación pero lo que nosotros tratamos de hacer es de pensar métodos computacionales nuevas funciones de pérdida nuevos modelos de redes neuronales que puedan lidiar con estos problemas particulares y eso también lo publicamos allá en 2019 otro problema que a mí me parece fundamental en el mundo médico cuando estamos hablando de inteligencia artificial es el de adaptación de dominio un problema que esto lo atacamos en la tesis de licenciatura de Julián Paladino también con Diego Fernández Esleza que en la UGA estudiante de licenciatura en la computación el problema que nos interesaba resolver era la segmentación de lesiones de materia blanca hiperintensa perdón en imágenes de resonancia magnética de equipo T1 ¿y qué pasaba? ¿con qué te encontrás en este problema en general? si yo tengo imágenes por ejemplo que provienen de dos hospitales distintos cuando yo entreno un modelo de redes neuronales con imágenes que provienen de un hospital que probablemente sea de un tipo de un resonador de una marca General Electric no sé de algún tipo de resonador seteados con algunos parámetros y yo entreno un segmentador de lesiones ese segmentador funciona muy bien en estas imágenes probablemente con una muy buena tasa de acierto sin embargo si yo a ese segmentado a ese modelo de segmentación lo quiero usar para segmentar imágenes de otro hospital ¿sí? de otro dominio le llamamos acá de un dominio B que fue capturada por ejemplo con un resonador de otra marca o con no sé algún tipo de cambio en el protocolo de captura ese segmentador que andaba tan bien en aquellas imágenes deja de funcionar en general o baja mucho su performance este problema a nivel teórico en el mundo del aprendizaje automático se conoce como problema de adaptación de dominio porque tengo un cambio en el dominio de los datos ¿sí? bueno ese problema lo atacamos usando lo que se llaman cycle guns que son modelos generativos no vamos a entrar en el detalle acá que en realidad fueron pensados en principio para hacer esto que se llama conversión de estilo pictórico cuando uno que se yo tengo una imagen pintada como moneda y la quiero transformar a que la imagen parezca pintada como como que sea una foto o tengo imágenes de cebras y quiero que la imagen se transforme a caballos o tengo imágenes en invierno y quiero que pasen a verano bueno ahí también tengo dos dominios y la idea fue justamente usar estos modelos para mejorar la performance de estos segmentadores cuando hay un cambio de dominio y la verdad es que funcionó bastante bien también sacamos una publicación con ellos el año pasado bueno la cantidad de proyectos son varios me interesa llegar a un par sobre el final antes de cerrar para cerrar con unas cuestiones más actuales registración de imágenes también trabajamos cómo estimar estos campos de deformación de forma realista segmentación de estructuras en imágenes de rayos X y hacerlo robusto de oclusiones cuando le falta un pedazo de la imagen que los modelos sigan funcionando bien y que no se rompan como suele pasar en general bueno incluso en el hospital italiano yo estoy dirigiendo el doctorado de Candelaria Mosquera que está trabajando allá en el grupo en el Pia Shiva y ella trabaja en detección en imágenes de rayos X con etiquetas heterogéneas pensar cómo evaluar estos métodos robustamente bueno el proyecto de Candelaria la verdad que es súper interesante esto es una publicación que acaba de sacar ella ayer salió publicada este es uno de los proyectos que dirijo en el hospital italiano con Candelaria y después con Rodrigo Echeveste a otra de las ingenieras que trabajan en este proyecto estamos también dirigiendo estamos recién comenzando con Agustina Ricci a trabajar en un problema que a mí me parece súper interesante que tiene que ver con cómo diseñar sistemas en este caso para clasificación de lesiones de piel benignas o malignas pero que sean justos y este es un problema en el que empecé a trabajar desde hace un par de años lo que suele pasar mucho con los modelos de inteligencia artificial y particularmente los de aprendizaje automático que aprenden a partir de los datos es que justamente si esos datos no son representativos de la población que estamos estudiando entonces estos modelos suelen tener un sesgo suelen presentar performance no equitativa suelen no tener la misma tasa de acierto en las distintas subpoblaciones si yo entre en un modelo para clasificar lesiones de piel con imágenes de gente blanca y lo quiero usar en imágenes de gente negra probablemente su performance se venga abajo ese es justamente el tema de tesis que estamos atacando con Agustina ahora y estudios de ese tipo estuvimos haciendo en otros contextos que no tienen nada que ver con las imágenes de piel que tiene que ver con la caracterización del sesgo en la clasificación de imágenes médicas pero en términos de sesgo mirando las bases de datos la composición de estas bases de datos en función de si hay muchas mujeres o muchos varones en imágenes de rayos X y cómo eso influye en el modelo en la performance de estos modelos de predicción en los distintos grupos en varones y mujeres hay un trabajo muy interesante con esto ya voy cerrando Viker levantó la mano ahí en informática en salud así que ya ya voy cerrando estos modelos como bien se empieza a saber desde el año 2018 como les estaba comentando este artículo de Londa Schiebinger es súper interesante de James Sue son investigadores de Stanford el artículo se llama AI can be sexist and racist it's time to make it fair o sea la inteligencia artificial puede ser sexista y racista cuando yo leí esto y estaba trabajando con imágenes médicas me puse a pensar en cuáles podían ser las implicancias de esto en el contexto de las imágenes médicas entonces diseñamos un trabajo en el que usamos básicamente estas redes de las que veníamos charlando para clasificar en distintas patologías y evaluamos cuál era el impacto del desbalance de género en este caso le llamamos género debería haber sido sexo pero bueno hay toda una discusión ahí en términos de los datasets y los valores que usaban pero básicamente si yo tenía un modelo y lo entrenaba esto lo publicamos en PNS el año pasado si yo tenía un modelo predictivo de estos que me permiten decir si tengo tal o cual patología a partir de una imagen de rayos X y lo entrenaba solo con hombres y testeaba en hombres ¿qué pasaba si a ese modelo entrenado solo con hombres lo testeaba en mujeres y viceversa entrenaba un modelo solo con imágenes de mujeres testeaba en hombres y testeaba en mujeres y lo que observamos es que claramente había una caída en performance si vos estabas usando imágenes de hombres para entrenar e imágenes de mujeres para testear o viceversa y no tenías cuidado de construir bases de datos balanceadas en ese sentido esto bueno es un trabajo está ahí si lo quieren chusmear pero me gusta cerrar con estos trabajos porque ponen una alerta un poco en el uso de la inteligencia artificial y medicina y cuáles son los potenciales sesgos que podemos llegar a replicar amplificar en estos modelos y si ustedes salieron de acá súper entusiasmados y dicen que quiero empezar a hacer modelos de deep learning implementarlos qué necesitan para empezar primero un problema que les interese en el cual trabajar necesitan una base de datos probablemente grande necesitan un libro y si necesitan un libro probablemente les va a interesar el libro de deep learning que es uno de los mejores para mí hay cursos online está lleno incluso hay charlas mías dando introducción a las redes neuronales en español en inglés lo que quieran y este curso de Stanford que es con el que yo aprendí y está online todo el material disponible lenguaje de programación perdona a los usuarios y las usuarias de R pero la inteligencia artificial y en particular el aprendizaje profundo se escribe en Python y es el lenguaje que van a necesitar usar bibliotecas librerías y TensorFlow Keras PyTorch son distintas bibliotecas que permiten implementar de forma muy fácil estos modelos y probablemente van a necesitar una GPU para entrenarlos y si no pueden usar los collabs de Google que son estos notebooks online que corren en la nube y te permiten usar GPU de forma gratuita así que bueno con esto cierro siendo las 10 por si hay algunas preguntas para para charlar bueno muchas gracias por la charla eso es espectacular hiper puntual con el tiempo así que muy bien si hay hay muchas preguntas me gustaría arrancar con con algo que mencionaste recién sobre el final con esto de una de las charlas también habías dado el año pasado digamos en nuestras jornadas que habla de los sesgos no de los vayas entonces una de las preguntas que mencionamos entiendo dice lo siguiente dice entiendo que se debe tener en cuenta los modelos estén entrenados de forma que no produzcan sesgo en la clasificación que hacen como esta experiencia con esto en el campo de análisis de imágenes médicas bien sí creo que a ver nosotros lo que hicimos en este escenario yo creo que es un tema bastante nuevo que justamente todavía estamos descubriendo cuáles pueden ser los potenciales sesgos tenemos algunas ideas esto que nosotros mostramos en el trabajo era algo que era bastante obvio los cambios pero que no había sido mostrado en trabajos anteriores los cambios en anatomía entre un hombre y una mujer bueno hablando de sexo biológico asignado de nacer por eso es como que hay toda otra dimensión en la que no entré a discutir por qué pusimos género ahí porque somos conscientes de que el género es un constructo social que no tiene nada que ver con el sexo biológico pero en los data se usaban la palabra género en estos papers y por eso tuvimos que ponerlo pero volviendo a esto que preguntaba Carla es un campo nuevo donde todavía hay problemas para los que creemos que los modelos pueden adquirir sesgos pero no estamos seguros por ejemplo una forma interesante de darte cuenta si el modelo puede o no adquirir sesgo es ver si en base a lo que nosotros llamamos el atributo protegido en este caso el sexo sería el atributo protegido por ejemplo el atributo que a vos no te interesa que el modelo use para hacer una predicción de alguna manera salió hace poco un estudio de Google hace algunos años antes del nuestro que mostraba que vos a partir de imágenes de retina podías decir cuál era el sexo de una persona con un modelo de redes neuronales convolucionales entonces si a partir de esa imagen de retina yo puedo decir cuál es el sexo de la persona es probable que ahí haya información que me permita discriminar entre esas dos cosas y por lo tanto si yo uso un dataset que solamente tiene imágenes de retinas incluso de mujeres y después lo testeo en imágenes de hombres esto todavía no lo he visto pero que es una pregunta que me vengo haciendo el modelo va a haber aprendido características porque estos modelos como yo les vine diciendo durante toda la charla aprenden características específicas para los datos con los que estoy entrenando la idea es que esas características generalizan a otras poblaciones pero en realidad todos estos modelos se construyen bajo una hipótesis de riesgo de minimización de riesgo empírico que se yo donde se supone que la población objetivo tiene las mismas características que la población que usé para entrenar o es muy parecida las características entonces si yo tengo un modelo que mirando esas imágenes puede discriminar a partir de una imagen de fondo de ojo de una retinografía digamos o sea una imagen que uno no pensaría que se puede decir a partir de eso el sexo de la persona bueno si el modelo puede decirlo entonces es muy probable que si uso solo imágenes de hombres después de este mujeres vaya a tener una caída en performance porque hay características propias que el modelo seguramente se las va a estar acordando entonces una de las técnicas que se suelen usar para corregir estos problemas para mitigar los sesgos es que los modelos aprendan características invariantes a los atributos protegidos es decir que esas características no me permitan distinguir si una persona es varón o mujer si una persona es mayor de edad menor de edad etc son técnicas que se usan para el diseño de los algoritmos que se llaman invariantes a los atributos protegidos que bueno es una de las potenciales formas de resolverlo pero es decir el campo de sesgo y particularmente en el campo de salud a mí me parece que es fundamental se está estudiando mucho sesgo en el campo por ejemplo del procesamiento del lenguaje natural yo acá no mostré los ejemplos pero en realidad mi primer contacto con esto fue cuando puse en un traductor una palabra de español a inglés o no de inglés a español había puesto algo así como she is a doctor also writes books algo así como que en alguna parte ponía como que era una doctora que escribía libros y la parte asociada a libros me la ponía masculino básicamente no me acuerdo exactamente el ejemplo ahora acá pero cuando había una traducción que venía del inglés al español en inglés donde por ahí no estaba claro cuál era el género asignado cuando hacía la traducción la traducía a español a masculino le ponía por una especie de perpetuación del estereotipo de género básicamente eso está muy estudiado en modelos de lenguaje natural y qué sé yo no tanto en el mundo de las imágenes médicas y ahí es hacia donde intentamos comenzar bien excelente respuesta muchas gracias después otra otra pregunta me parece es interesante y que por ahí en el día a día nosotros lidiamos también mucho con esto para poder hacer el entrenamiento de los modelos es cómo lidian usaron la palabra acá cómo llevamos a cabo el etiquetado y la segmentación de las imágenes les pongo un ejemplo acá para MRI para usar redes convolucionales redes artificiales convolucionales cómo es ese el etiquetado y la segmentación cómo se trabaja con eso sí eso bueno es algo en donde ahí son cruciales los expertos y las expertas médicos la gente que hace análisis de imágenes desde el punto de vista médico los radiólogos básicamente lo que se hace es se le da una interfaz de anotación a la persona y dice bueno anotame la tarea que queremos nosotros que el modelo reproduzca hace la voz a mano dame todo ese dato entonces es una persona anotando a mano que muchas veces es algo que ya forma parte del pipeline de trabajo diario de los radiólogos que se yo anotar tumores cerebrales para hacer una platicación de radioterapia cosas de ese tipo o tumores de otro tipo son cosas que ya los radiólogos a veces hacen entonces incluso podemos aprovechar esa información que ya está anotada manualmente y entregar un modelo que le facilite el laburo porque después si no pierden horas anotando eso entonces cuando se puede se usa lo que se hizo porque era parte del pipeline clásico cuando no se contratan nuevos especialistas para que las anoten y lo que sí hay mucho hoy en día son datasets públicos bases de datos abiertas que ya vienen con las anotaciones que uno puede usar para entrenar estos modelos si quiere probar alguna idea bien Bárbara después otra pregunta que me parece interesante es si el entrenamiento para inteligencia artificial es solo con imágenes estáticas o puede haber pueden ser con imágenes dinámicas o con videos sí totalmente pueden ser con a ver para la red neuronal lo que está viendo la red es básicamente una matriz de números o sea ustedes piensen que si la imagen es 2D 3D 4D no me importa a la imagen a la red le entra una matriz entonces sí se puede trabajar con videos de hecho hay trabajos con videos por ejemplo me acuerdo cuando estaba en el laboratorio en Inglaterra uno de mis colegas allá que estaba haciendo el postdoc había hecho un sistemita que lo que hacía era cuando estás haciendo una ecografía que te interesa encontrar algunos planos específicos de los bebés y sacar como una captura de esa ecografía bueno detectaba automáticamente cuando llegabas a ese plano y pum te sacaba un screenshot automáticamente para que la persona no se tenga que poner a frenar y a poner eso eso laburaba directamente sobre un video sobre una ecografía 2D y te ibas sacando los screenshots automáticamente también basado en redes neuronales convolucionales como un problema de clasificación así que sí se puede trabajar con todo bien bárbaro bueno siguen siendo preguntas así que mientras nos dé el tiempo te la sigo transmitiendo hay una pregunta que por ahí me parece interesante respecto del proyecto que comentaste de la reconstrucción craneal que es cómo es que cómo es que calcula el tamaño de la prótesis y luego si esa prótesis es impresa a partir de ese modelo o cómo es eso materializado lo que se puede predecir la red o armar la red como luego se lleva al mundo real nosotros bien buenísimo nosotros no llegamos al mundo real nada de lo que hago pasa al mundo real de la impresión eso después será nosotros estamos trabajando ahora en el problema de reconstrucción porque encontramos con la gente de Cambridge que a ellos les interesaba tener esas reconstrucciones por varias razones no solo para imprimir implantes sino porque también les interesaba saber el volumen de esos del hueso que sacaron digamos para evaluar el esfuerzo de compresión no sé algunas cosas que estaba haciendo la gente de Cambridge y nos pidieron desarrollar esto pero ese caso particular está buenísimo porque es un caso de un nuevo paradigma de alguna manera que está surgiendo un poco que es el de aprendizaje autosupervisado vieron que yo hoy les hablaba de aprendizaje supervisado aprendizaje no supervisado aprendizaje semisupervisado hay un paradigma que es el aprendizaje autosupervisado que está bueno que la idea es aprender simplemente a partir de las imágenes sin anotaciones es muy parecido al no supervisado hay algunas diferencias específicas pero en este caso de la reconstrucción de implantes craneales nosotros no tenemos anotaciones hechas por los médicos lo que tenemos son solamente cabezas sanas entonces diseñamos un procedimiento que le llamamos craniectomía virtual que lo que hacemos es simular craniectomías sacarle pedazos al cráneo con distintos templates formas y usar eso como si fuera la etiqueta pero nosotros lo estamos generando sintéticamente con eso entrenamos un modelo para el cual solamente necesitamos tener cráneos completos a los cuales le vamos sacando cachos entrenamos el modelo sin necesidad de ground truth de etiquetas manuales y después lo probamos en imágenes que tienen craniectomías reales y funciona bastante bien eso es una línea relativamente nueva justo el martes estuvimos dando una charla sobre eso de aprendizaje autosupervisado donde la idea es que la supervisión proviene directamente de las mismas imágenes no necesitas anotaciones para entrenar tu modelo hay veces que se puede hacer hay veces que no en este caso justo se puede y es la tesis de Franklin bien bárbaro y dos preguntas más como para ir ya finalizando un poquito más técnicas como para quienes están entusiasmados y empezar en este mundo por un lado preguntaron ahí si bien comentaste TensorFlow y Keras y obviamente todo esto la base es Python preguntan si TensorFlow o PyTorch cuál recomendarías y una más un poquito más técnica que también va en ese sentido es si las características radiómicas que obtenés aplicando radiómica son similares a las que obtenés con una red convolucional cuando hablamos de features hablamos exactamente de la misma palabra representa lo mismo o la misma palabra representa cosas distintas esas serían las últimas dos preguntas buenísimas las dos preguntas primera pregunta yo recomiendo PyTorch hoy en día fijate algunos análisis de tendencia de hacia dónde están yendo las comunidades el uso de PyTorch está creciendo y le está ganando a TensorFlow TensorFlow está desarrollado por Google PyTorch está desarrollado por Facebook pero hoy en día la comunidad está en particular yo empecé programando en Teano una cosa que ya ni se usa más con una biblioteca que se llamaba Teano después pasé a TensorFlow y después tuve que pasar a PyTorch o sea hoy en día estoy usando PyTorch y es lo que veo que se está usando así que mi recomendación es usar PyTorch en el caso particular de imágenes médicas existen algunos frameworks que están buenísimos por ejemplo Monai que ya vienen con modelos listos para usar imágenes médicas te facilitan el maneje de levantar datos 3D generar parches para entrenar bueno hay toda una una logística una ingeniería de software propia del del aprendizaje automático que está medio resuelta en esos frameworks así que si van a lograr con imágenes médicas pueden empezar por ahí y si no buscar alguna implementación que haya hecha ya de alguna red tipo UNED por ejemplo para segmentación o alguna IGG o redes más complejas para clasificación que ya están implementadas muy difícilmente ustedes hoy se van a poner a implementar desde cero una red convolucional pueden usar medio de algo que hay y empezar a adaptar yo en aquel momento cuando empecé con esto en 2015 en 2016 tuve que ponerme a hacerla medio desde cero pero hoy en día hay un montón de implementación hay un libro de hecho si les interesa PyTorch hay un libro libre que está disponible a ver si encuentro el link que se llama Deep Learning with PyTorch se los voy a pegar acá porque está buenísimo el libro y la verdad es que es súper claro yo lo uso en el curso que doy para como bibliografía de consulta se los pego acá no sé si les llega ahí si perfecto ahí está Cande hablando está Cande diciendo Monay exactamente esa es la biblioteca que les decía y y la otra pregunta era sobre Radiomics ah bien perdón sobre los features sobre los features Radiomics a ver Radiomics también es un área relativamente nueva pero lo que trata de hacer Radiomics el Radiomics clásico digamos porque también ya va mutando y ya va metiendo elementos de display pero en principio si uno agarra una biblioteca del tipo PyRadiomics por ejemplo que tiene una especie de toolkit de features ya preseleccionadas donde hay cosas que tienen que ver con la textura con la forma con qué sé yo Radiomics a vos te da una base de features te da pero son de las features que se extraían a la antigua son como de las que de las que usábamos antes vieron cuando yo les mostraba la bicicleta les decía la imagen de la bicicleta extraigo características y pongo un vector ese vector es básicamente PyRadiomics o Radiomics llegó un poco tarde digamos a la comunidad de imágenes médicas el concepto pero el concepto es tengo una base fija de de features que extraigo y hago algún análisis estadístico con esas features que extraje manualmente si yo entreno un modelo basado en Deep Learning para que prediga la misma el mismo fenotipo bueno no los fenotipos pero el mismo target que está tratando de predecir el modelo con Radiomics las features que va a aprender no van a tener nada que ver probablemente con las features Radiomics van a ser cosas completamente distintas realmente no entiendo demasiado bien por qué la comunidad médica le gusta tanto Radiomics porque es una base de features más como te podría decir filtros de Gabor como te podría decir cualquier base de feature un conjunto y eligieron esa no sé por qué yo no laburo en Radiomics pero lo vengo mirando de costado desde hace un tiempo y sigo sin entender demasiado bien por qué les gusta tanto a los médicos eso entiendo que porque tiene un poquito más de explicabilidad en principio que un modelo basado en Deep Learning pero esa explicabilidad también es relativa porque qué significa la matriz de concurrencia de intensidades de gris que es una de las features de Radiomics no me dice mucho en términos realmente son un poco más robustos a cambios en dominio puede ser pero en fin no son las mismas features ok bueno bueno Enzo muchas gracias por la charla excelente creo que hay solo palabras de agradecimientos y de felicitaciones y de felicitaciones ¡Gracias!